Una noche, tres amigos ascendían por la pendiente del monte Sinaí, esperando llegar a esa cima antes del amanecer. Estaban ansiosos por respirar el aire en el que habían sonado las voces de Dios y de Moisés, cientos de años atrás. Hagamos un alto para reponer fuerzas, propuso el de más edad al llegar a una planicie del monte, y los otros dos asintieron. Encendieron un fuego, repartieron pan y queso de cabra y llenaron sus copas con vino de Grecia. Amigos míos, dijo el más joven, ¿cómo se imaginan el paraíso? Y antes de que alguien pudiese responder, él mismo dijo, yo me lo imagino como un lugar con mujeres siempre jóvenes, banquetes inacabables, siestas profundas sin sueños ni sobresaltos. Al oír esto, otro se entusiasmó y dijo, para mí el paraíso es un lugar con una eterna primavera, ríos de agua cristalina, montañas de roca de cristal, amaneceres que duran un año entero, y aldeas tranquilas en las que habitan los grandes hombres de la historia para ir a conversar con ellos cuando me plazca. Y vos, le preguntaron al tercero, al de más edad. Yo imagino el paraíso como una planicie del monte Sinaí, en la que tres buenos amigos se detienen, encienden un fuego, se sientan a su alrededor, saborean el pan y el queso, beben un rico vino griego y hablan del paraíso a la luz de las estrellas.